que en Málaga en octubre todavía hace más calor que espetando calamares pero como hoy tenía 15 minutos libres digo voy a prevenir y me voy a comprar un nórdico para cuando venga el frío así de golpe y en el Ikea digo yo que de nórdico habrá dos o tres estanterías no habrá más voy a ver qué es lo que encuentro dos naves de nórdico es más fácil pedir una hipoteca que comprarse un nórdico pero por qué ponéis tantas opciones aquí hay más nórdico que en el centro de Oslo perdona el nórdico me lo dais montado o me dais las plumas y tengo que yo que meterlo poner más cosas sintético o natural yo que sepa taparme sintéticos son 30 euros y natural 120 sintético dámelo sintético yo soy muy sintético yo le recomiendo natural porque natural suda menos nada nada no me pregunten más yo prefiero sudar chorreando empapado no me preocupo pluma roja pluma leve o plumón pluma roja no cariño dame la pluma roja que combina con los cojines cálido o semi cálido lo que se para la provincia de málaga mayormente de cuántos milímetros desea el grosor cuántos milímetros de verdad que te cae un medio quiero un edredón por favor que no venía a concursar que no me quedan como dije oye que se me ha quitado el frío o sea me ha calentado tanto la cabeza que se me ha quitado el frío yo no quiero nórdico ni quiero nada a no las flechas que son para ya tiene la ikea family ahorraría seis céntimos con esta compra o el pobre no es más que la tengo el ofertón vale muchísimo la pena que está esto más rentable aladín tú como ha salido de aquí de verdad que se sale antes de la droga que del ikea por dónde voy de verdad pero lo que se sale antes de la droga que se sale antes de la droga que se sale antes de la